en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo tener una contraseña más fuerte para ello que necesitamos primero necesitamos irnos donde dice se hause que es más password para ello les voy a dejar un link en la descripción o simplemente podemos buscarlo así o secure punto org aquí donde dice enter your password vamos a darle aquí simplemente por ejemplo yo tengo una contraseña que se llama one 01 vamos a copiarla aquí o pegarla y aquí nos dice la cantidad de tiempo que necesitará una computadora para poderse saltar esa contraseña y en 54 milisegundos pero por ejemplo si comenzamos a componer una contraseña que es ajena a nosotros como por ejemplo computadora 01 o paisaje 01 algo que no tenga que ver con nosotros porque algo que debemos tener en cuenta es que al momento de crear un sistema la parte más vulnerable que tiene un sistema somos los usuarios porque porque si sea puede ser perfecto o puede ser lleno de brechas por así decirlo brechas cibernéticas o seguridad pero la parte más flexible o más vulnerable somos nosotros las personas que los usamos para ello que necesitamos podríamos crear nuestro propio por así decirlo lo que tiene que ver forma de encriptación o buscar palabras que sean ajenas a nosotros que estén quizás mal escritas como por ejemplo universidad pegamos universidad y de verdad duraría un día para desbloquear con una computadora bastante potente y por ejemplo si le escribimos diferente también hay palabras claves porque lo que debemos de ver es que esos sistemas funcionan con lo que tiene que ver con diccionarios al diccionario tener palabras muy frecuentes trata con esas primeras para ello simplemente que podríamos buscar manera de tratar o de buscar de crear nuestro propio lenguaje nuestra forma de encriptación de cambiar una palabra por la otra o una letra por la otra para también de eso buscar palabras de no agregar nombres de personas queridas de fechas de mascotas sea de un perro de un gato o de cualquier cosa que sea muy apegado a ti buscar cosas que no tengan que ver nada con nosotros por ejemplo esa contraseña daría un día para desbloquearla pero también te voy a enseñar una forma de encriptar las contraseñas premio puse laptop 2020 2022 lo copio y lo veo aquí y daría cuatro años con esto porque porque no es una palabra que es muy conocida y por otro lado que es ajena a mí pero por ejemplo para ello tenemos una encriptación un lenguaje que hemos desarrollado por ejemplo la o que sea el 0 la y que sea el 1 donde tengamos una palabra una letra por ejemplo la que la cambiamos sobre un 4 pero no tenemos la computa la palabra computadora 1 porque algo que debemos tener en cuenta es que sean palabras ajenas a nosotros que sea por así decirlo a lo que sea que tú no pienses que esa persona va a tener esa contraseña porque todo lo que tiene que ver con hackeos tienen que ver con ingeniería social desarrollar esa parte vulnerable sistema ser hacerla más fácil por ejemplo tengo computadora 1 con una letra mayúscula porque algo que debemos saber es que si ponemos letras minúsculas mayúsculas números símbolos esto lo hace mucho más complejo que vamos a hacer simplemente vamos a ir copiar esto pero como debemos ver yo tengo una forma un lenguaje por ejemplo las vocales la ala camión por un 1 por un 4 la íbora 1 o un signo de inflamación por un 1 ahí y ese tipo de cosas por ejemplo vamos a copiar esto que está aquí le damos ahí y luego que se dice que dice dos millones de años milian por ejemplo y si cambiamos la segunda la segunda la ponemos por ejemplo la donde está la o ponemos un 0 donde está la a ponemos un 4 donde está la la el 1 o la l o la r o la t que por ejemplo tiene un 7 eso la volvería más compleja de analizar todavía 2 millones de años por ejemplo los 15 me oye millones de años cambiaría de 2 millones a 15 millones 15 millones es más complejo pero por ejemplo si no queremos algo tan complejo vamos a cambiar donde está la por un 4 donde está la e por un 3 o la y por una un signo de inflamación o la s por un 2 simplemente con hacer esto va a cambiar las leyes del juego porque lo que buscamos es contraseñas más complejas para ser vulnerables y más fácil para nosotros nosotros simplemente a la la cambié por un 4 o la e la cambió por un 3 con eso basta o simplemente cree que una roba o simplemente un signo de interrogación al final o al principio de la palabra porque esto tipo de cosas pequeñas sí pero hacen la diferencia aparte también de eso tener otros métodos de seguridad como correos de seguro recuperación también verificación en los pasos que es muy normal verlo en todo lo que tiene a ver con contraseñas como un blog email hotmail y ese tipo de cosas hasta el mismo whatsapp tiene esto incluso una cuenta de youtube sin tener eso no podría funcionar porque eso es un requisito para poder monetizar tus cuentas y esto hace las contraseñas más seguras porque porque primero tenemos que poner la contraseña un poquito compleja por otro lado verificación verificar que somos nosotros mismos si llegaste hasta esta parte del vídeo te recomiendo que investigues dúdese de contraseña y revises todo esto gracias por verlo